¿Qué es el microteatro? El microteatro Veracruz por amor son ocho obras de teatro que fueron seleccionadas a través de la convocatoria abierta que se lanzó. Son ocho textos de dramaturgos de diferentes partes del mundo que es algo de lo más interesante que tiene esta sede. Hay textos de gente de Costa Rica, hay gente de España, hay gente de Guadalajara, de la Ciudad de México, de Jalapa, de Veracruz. Entonces el menú de ocho obras creo que queda bastante rico con las visiones de dramaturgos de diferentes lugares y se enriquece aún más con ocho directores que las llevan al escenario en esta casa. A mí me toca dirigir una obra de teatro que se llama El Cairo, que está escrita por Miguel Alcantuz. Miguel Alcantuz es un director español y además es el fundador del microteatro en Madrid. Y bueno, se hace esta mancuerna, él como dramaturgo en España, yo como director en la Ciudad de México. Nos unimos en el escenario que es Microteatro Veracruz para contar esta historia de amor, obviamente, como nos guía con esta nueva temporada. Y se enriquece aún más con el elenco que presentará esta obra de teatro que cada semana cambia. En el Cairo regresa Luis Fernando Peña, están actores como Aleida Gallardo, Gustavo Gegelhaft, José Ramón Berganza, Sheila Carrera, Andrés Tena. Y cierra la temporada, que es un privilegio, Alonso Echano, que alternará con Silvia O'Biart. Que Silvia es una actriz, actriz y directora y dramaturga veracruzano, ¿no? Llega aquí en el puerto de Veracruz con una gran trayectoria dentro del teatro de los títeres, con la compañera de Trabajón Rojo. Ella dirigió la temporada pasada una obra que fue Tribulaciones de un gigolón y actuó en la obra de secuestro. Y ahora se me ocurrió poder unir a ella como actriz junto a Alonso Echano, que tiene toda una trayectoria dentro del cine, la televisión y el teatro, para poder concluir esta temporada de Microteatro por Amor. El Cairo es la historia de amor, justamente la sinopsis dice, el amor podría nacer en cualquier lugar del mundo, pero sucedió aquí, lejos del Cairo. Es la historia de dos miserables, de dos seres humanos que parece que están condenados a no conocer nunca el amor. Y que de pronto en una noche, en su última oportunidad, deciden enamorarse y apostar todo. Y desafortunadamente el destino es quien decidirá si el amor surgió o no. Pero es una historia, es un drama del cual creo que todos los espectadores van a salir enamorados, con un dolorcito, pero bueno. Fíjate que el Cairo está en horario tarde, pero además inaugura dentro de la casa de Microteatro una sala que no se había utilizado. Es un espacio al aire libre, con unas características muy especiales. Todas las salas de Microteatro son habitaciones, como una puerta, tienen ventanas, tienen balcones, pero son habitaciones. Y en este caso para el Cairo vamos a apostar por un espacio dentro de la casa que es al aire libre, para recrear el escenario del Cairo. No, es un patio trasero, es el patio trasero de la casa. Y entonces la experiencia se vuelve todavía mucho más rica, porque no es una habitación. La obra va a suceder dentro de este patio, cerrado, con una escenografía bastante interesante, que va a recrear este espacio que es el Cairo en Veracruz. Es una obra muy, muy amorosa. La otra obra de teatro que se presenta, también de la Ciudad de México que viene, es Valeria Vera. Valeria Vera es una actriz de teatro, ha estado en el musical Hoy no me puedo levantar. En televisión la vimos haciendo uno de los papeles protagónicos de la serie El albergue. Y ahora en microteatro se ha estrenado no solo como actriz, sino también como dramaturga. En México ha hecho una obra que fue Putísima las señoritas y se casaron de blanco, que escribió Héctor. Luego hizo acto en Recuerdos Robados. Acaba de terminar como directora la obra No te metas con mi tiara, que es la temporada por Fantasía en México. Y ahora viene a dirigir esta obra que es Martes 13, que está escrita por Borja Teixeira, que es un dramaturgo de España también. Y repite Valeria con esta obra que es Martes 13, que es una historia sobre el amor, sobre una pareja que está a punto de llegar al altar. Y es una comedia, y aparte lo hace maravillosamente bien. Y ella también tiene un elenco que va a estarse transformando semanalmente para darle una mayor riqueza al proyecto. Está Fernanda Castillo, Aarón Valdieri, Sheila Ferrer, Marcia Coutinho, que ahorita está en telenovela también. Fernanda Castillo, Ruiz Senderos, Cuauhtri Jiménez y José Ramón Berganza. Ella trae unos actores, Fernanda Castillo y Ruiz Senderos, que los ven en la serie del Señor de los Cielos. A Claudia Lizani, que la hemos visto conducir y actuar ahora, y que comparto con ella en la obra de Teatro Amoratados, que está ahorita en Nación de México. Y Aarón Valdieri y Marcia Coutinho, que son actores veracruzanos. Marcia está en la telenovela El color de la pasión, en Televisa. Y vienen dos carochos a actuar, que es Aarón y Marcia. Y son elencos que van a estar alternando semanas, semanas, semanas. A Valeria le toca hacer la comedia, a mí me toca hacer el drama. El drama. Y hay otras seis obras más que están presentándose, ¿no? Hay una obra de una directora costarricense, hay dos textos de Felipe Curiel de Guadalajara. Es decir, se avecina una temporada amorosamente divertida. El Cairo. Prácticamente son producciones bastante sencillas, pero no por eso dejan de ser ricas visualmente. Entonces, es como el trasladarte a una escena de un patio en el Cairo, literalmente. Y jugar un poco con la iluminación y con los elementos que te pueden remontar a ti como espectador. A un espacio de ese lugar. Y es jugar un poco con, volvemos, con las luces, la iluminación, con los elementos que podemos conseguir. Y polarizar o tropicalizar eso a Puerto de la Cruz, que es lo divertido y lo que se trata de hacer. En específico, mira, prácticamente es esta obra y no nada más esta obra. Son las ocho obras que se ponen, que están en escena. Es una opción más, es el obtener un poquito de diversión. Y son 15 minutos, es algo muy práctico. Es algo hecho con mucha calidad y mucho amor por parte de todos, ¿no? Tanto los que escriben, los que dirigen, los que llevan el proyecto. Y sobre todo por los actores, que realmente vienen con una emoción y un impetu de estas dos producciones. Que vienen desde la Ciudad de México, literal, como gitanos. Venimos cargando cosas, cargando utilería, cantando en la carretera. Como los viejos tiempos. Exacto. Como esa caravana, ¿no? Exacto. Una caravana para divertir, para entretener y para hacer llegar al público tanto de Veracruz. Que vaya pasando, ¿sí? De 15 minutos realmente de calidad y muy bien hechos. Y insisto, no nada más es el Cairo, no solo es Martes 13. Son las otras obras que de verdad valen la pena estar ahí. Fede, algo que a mí me llama mucho, ahorita que mencionabas, Héctor. Que de pronto la temporada pasada que nos enfrentamos mucho al tema de Veracruz no hay teatro. Y de pronto darnos cuenta que está en la temporada, cómo se comienza a preparar. Y comprobar en lo que se está convirtiendo en un microteatro Veracruz. Que es este gran punto de encuentro y de intercambio. O sea, la posibilidad de en un mes tener reunido alrededor de 50 artistas de diferentes partes del mundo creando teatro. Yo creo que esa es la razón más importante por la cual el público no debe dejar de participar, ¿no? Esta temporada tiene además una exposición de carteles de cine mexicano bastante interesante dentro de su galería, que son las paredes, las ocho obras. Tiene eventos preparados para que el público no solo vaya a ver teatro, sino también a festejar al teatro, al arte, a Veracruz mismo. Entonces creo que esa es una de las principales razones, ¿no? La cantidad de gente que tú vas a poder encontrar en un solo punto es maravilloso. Miguel Alcantuz podría venir, fíjate. No sabemos. Yo recibí un email que dice, nos vemos en Veracruz para ver la obra, pero no sé si va a venir. Pero sería genial poder entrar con él, ¿no? Porque lo que él ha hecho es toda una revolución realmente en el teatro. Y te puedo decir que en el mundo. Ya recibió un premio por la idea de haber creado un microteatro. Y es enorme, son más de 10 sedes alrededor del mundo, haciendo teatro en habitaciones, generando empleo para mucha gente. No, fíjate que al revés, hemos recibido muchos halagos porque al parecer, cuando se menciona que es microteatro, parece que por ser pequeño tiene un valor menor. Pero requiere de verdaderas tablas y de verdaderos actores para poder desarrollarlo. O sea, el microteatro creo que obliga a ser buen actor, a ser buen director, a ser buen dramaturgo. Tienes muy poco tiempo para poder desaprovecharlo. Entonces, no, al revés, se han recibido muchos comentarios positivos, muchos mensajes de impulso. Y ahora se puede comprobar porque ves quienes comienzan a participar en microteatro, que son actores con una gran trayectoria. En el caso, por ejemplo, del Cairo, que tiene Alonso Echanove, junto a su madre, Josefina Echanove, son actores que han estado mucho tiempo en el teatro. ¿Josefina también no ha participado ya? No, no, no ha participado, pero son gente de teatro, ¿no? Que han hecho mucha tele, han hecho cine. Alonso Echanove, de hecho, él vive en Guanajuato, es maestro de teatro en la Universidad de Guanajuato. O sea, todo el tiempo está dedicado a los escenarios, pero nunca había participado en microteatro. Y de pronto acepta venir con nosotros a esta temporada Veracruz. Que eso también está interesante, de pronto cómo podemos juntar actores locales con actores que están en la Ciudad de México o en otras partes de la República, como es el caso de Alonso. Y lo podemos ver en esta sala 7 de microteatro Veracruz. Y creo que lo interesante para el público también, digo, tomando en cuenta un poco eso de la fama y el glamour, es tener al actor tan cerca, ¿no? Y ver su trabajo tan de cerca. Y alguien dijo alguna vez, es que literal, hueles al actor. Sí, sí, lo tienes tan próximo que el actor no puede, no se puede permitir, no tiene espacio ni rango de rol para poder jugar un poco, ¿no? Entonces, tienen que hacer su trabajo extremadamente bien, mucho mejor. Y también, por parte de los directores, en el caso de Valeria Vera, no sabes qué cantidad de energía le imprime y de ímpetu le imprime para que salgan sus producciones maravillosas. Digo, Alejandro igual. Entonces, sí, es un concepto que realmente la gente debe permitirse vivir la experiencia. Porque llegar a microteatro, sea Ciudad de México, sea Veracruz, comienza tu experiencia desde que entras, ¿no? Desde que vas entrando y vas viendo la galería de arte, el ambiente entre personas, entre los actores, la gente que está trabajando ahí. Que es gente con muchas ganas y que le echa mucho ímpetu y mucho gusto para hacer lo que está haciendo y es imprimir un poquito de su sello en eso de la cultura. ¡Viva la experiencia del microteatro Veracruz! Muy bien.